Gracias, Señor. Los que me conocen y ven mis clases saben que soy muy emocional. Mi corazón está abierto y sale todo lo que sale así, natural. Y algo que fue una de las primeras cosas que aprendí del Señor es que el Señor usa toda la creación, todo lo que está a nuestro alrededor para hablarnos, para ministrarnos. Y hace muchos años, en el 2017 más o menos, estábamos mi mamá y yo en un paseo que hicimos. Y era un río subterráneo donde había estalactitas y estalagmitas. Estalactites. Estalactites. Estalactites también. Estalactites. Estalactites. Y yo estaba en un momento en el cual quería que las cosas ya empezaran a suceder. Eso es como una constante en mi vida, ahora que lo pienso. Pero mientras estaba yo flotando por este río subterráneo, veía como las estalactitas, que son las que vienen de abajo para arriba, y las estalagmitas que vienen de arriba para abajo, tardan en formarse, creo que aumentan un milímetro cada año. Pero llega un punto en el cual se juntan. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Pero cuando pasa, cuando esa estalagmita y esa estalactita se juntan en una columna, ese fundamento de tiempo que el Señor ha ido poniendo en ellas, crea una columna inamovible. Y yo estoy muy agradecida. Porque hay un dicho que dice que no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Porque hay un dicho que pasa, hay nada que el tiempo no traerá, y nada que no promete que no se cumplirá. Y mi mamá nunca perdió la fe en mí. Y quizá yo era una pequeña estalactita y me faltaba mucho para llegar al otro lado. Quizá yo era esta miniscule estalactita, y era tan infatomable cuando llegaba al otro lado. Pero ella lo vio desde el primer día. Pero ella lo vio desde el primer día. No lo vio. No, 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 miraba. Pero tú sí. Pero tú lo viste, mamá. Así que esta es una palabra para todos ustedes, papás. A lo mejor sus niños y sus niñas ahorita son pequeñas estalactitas. A lo mejor sus niños y sus niñas ahorita son pequeñas estalactitas. Pero van a ser grandes columnas. ¡Van a ser grandes columnas! Y algo que a mí me fascina Es que cuando hacemos las clases A veces hablamos y decimos Oye, ¿como de qué quieres hablar? Otras veces no. Pero cada vez que tenemos que hablar nos da al Señor los mismos versículos. O hablamos del mismo tema Pero desde una perspectiva diferente. Y ayer Cuando Emerson y mi mamá estaban hablando Yo veía en los cuadros Estos ripples Los círculos Las ondas de las que habla Emerson Todas unidas Tu onda se junta con mi onda Y estamos todos conectados Y vamos a abrir la Escritura Un versículo del cual Hemos hablado mucho esta semana Y creo que vamos a seguir hablando mucho Es Efesios 1, versículo 4 Vamos a leerlo desde el 3 Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales En Cristo Según nos escogió En Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha Delante de Él Me encanta contar historias Así que les voy a contar Muchas historias Hace más o menos cinco años Hubo una conferencia en Cancún Y mientras Emerson Estaba adorando Yo fui llevada A los cielos Y fui llevada Al momento en el cual Salí del corazón De Dios Y en esta experiencia Yo veía mi esencia Yo estaba en un lugar Lleno de luminarias Y yo jugaba Y brincaba Como niña Pues así como soy Y el Señor me dijo Ay Ana Nunca pierdas ese gozo Me dijo Ana Ese era mi nombre Desde antes de venir A este mundo Y poco sabía yo Que a medida que fuera Pasando el tiempo Iba a empezar a encontrar Personas Que ya tuvieron Esta experiencia De recordar ese momento Y que después Mi mamá y mi prima Iban a escribir Un libro Acerca de toda Esta experiencia Y a medida Y a medida que más Personas recuerden Este momento Te vas a empezar A dar cuenta Que nada De lo que vivas Aquí Importa En lo más mínimo Y quiero decirte Que ese recuerdo Está en ti Está en ti Está en ti En esta conversación Que yo tuve Con el padre Yo le dije Yo ya estoy lista Papá Ya mándame a la tierra Y él es como No Por favor Por favor Por favor Papá Llamándame Llamándame No Y esa insistencia Resultó ser Parte de mi esencia Y una de las cosas Que yo hablé Con el Señor Ese día Le dije Por favor Papá Es que si me mandas Yo te prometo Que no me voy A olvidar de ti Pero si se me olvidó Mi mamá Me contó Que cuando tenía Como tres años Dos Le dije Que quería Ver a Dios Esa niña Esa pequeña Ana Ella no se había olvidado De su promesa De su promesa Después la pequeña Ana creció Y se metió Al mundo Y se le olvidó Por cuarenta años Se le olvidó Por cuarenta años Por cuarenta años Viví como Adán En el mundo Completamente Separada De mi papá Completamente Viviendo En las circunstancias En las cuales Yo había crecido Igual que todos Ustedes Igual que cada uno De nosotros Yo era producto De mis circunstancias Y esta separación No solamente Estaba afectando A mí A nosotros En esta dimensión Estaba creando Un vacío enorme En el corazón De mi papá Y absolutamente Todo Lo que Jesús Hizo Fue para abrirnos El camino De regreso Al corazón De nuestro papá Y una de las cosas Que Que nos pasan En esta dimensión Es que muchos De nosotros No tenemos Una idea De lo que es Tener una relación Con un papá Mi papá En la tierra Era un hombre Increíble Yo nunca viví Con él Nunca tuve Una relación Con mi papá En la tierra Como papá Y esto es algo Tan normal En estos días O sea La figura Del papá Está Tan Distorsionada Incluso hay Hay muchas personas Que incluso Son violadas Por sus padres Mi papá Mi papá En la tierra Simplemente No sabía Cómo ser papá Él También fue Rechazado Por su papá Así que esto Fue una cadena Así que Cuando yo vine Al Señor Y estaba pasando Por un tiempo De tribulación Y mi mamá Me decía Es que Tu padre En el cielo Él se va a encargar De todo Tú entrégate Tú tranquila Él se va a encargar De todo Y yo dije ¿Y qué es Tener un papá? ¿Cómo es? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No tengo idea ¿Cómo puedo relacionarme Con mi papá En el cielo Si no sé Cómo es Un papá En la tierra Así que Le dije Papá Quiero que seas Mi papá Y fui a casa De mi hermano Diego Y tenía Mi sobrina Era una chiquita De tres años Dos años Y estaba jugando Como niña De dos o tres años Corriendo Por todos lados Normal Y nosotros Los adultos Estábamos siendo Adultos Por allá Hablando Cuando de repente Mi sobrina Se cae En un ápice De segundo Mi hermano Brincó De donde estábamos Y fue donde Estaba mi sobrina Y la recogió Y la recogió En sus brazos Y Emma Lloraba Como si el mundo Se fuera a acabar Y él Con toda la paciencia Le quitó Las lágrimas Le dio un beso En la rodilla Y cuando ya estuvo Tranquila Le dijo Anda Vete a jugar Y en ese momento El Señor Me dijo Así somos Tú y yo Tú puedes estar Llorando Pensando Que el mundo Se va a acabar Pero yo aquí Te tengo En mis brazos Y cuando Estés lista Para seguir Jugando Te voy a dejar Ir A que sigas Jugando Pero desde aquí Te estoy viendo Porque también Me gusta Que voltees Cuando sonríes No solo Cuando algo Te duele Ese es nuestro papá Ese es nuestro papá Ese es tu papá Dale un aplauso A tu papá Un gran aplauso A tu papá Decía mi mamá Ahorita que estábamos Adorando Que la entrada Al reino de los cielos Está en nuestro corazón Y para que nosotros Podemos tener acceso A esas dimensiones Del reino Lo primero que tenemos Que trabajar Y cuidar Es nuestro corazón Y muchas veces Cuando Y quizá Llevemos poco tiempo En el Señor O mucho tiempo En el Señor Y tenemos que dar Pasos de fe Entonces imagínense Que acaban de hacer Un camino muy largo Y están muy cansados Te duelen mucho Los pies Y de repente Hay un río Ay Señor Gracias Un río Y te quitas Los zapatos Y te metes Al río Y sientes el agua Fresquita En los pies Y ves el río Y empiezas A observar El río Y dices Ah que río Tan bonito A lo mejor Me meto Un poquito más Y te das Un pasito Y el agua Te está llegando Como a la rodilla Ay como que Ya se mueve No yo creo Que mejor Me salgo Un tantito Y desgraciadamente Así es como Muchos vivimos Nuestro cristianismo Nos encanta Mojarnos los pies Cuando el agua Está bajita Y venimos cansados Pero cuando damos Ese paso De fe Y empezamos A sentir Ese río Del fluir Del espíritu Nos hacemos Para atrás Porque perdemos El control El Señor te está diciendo Entra en mi río De la fe Métete Siente Siente el agua En la cintura Go in Siéntela No te agarres De ninguna rama No te agarres De ninguna piedra Quiero que te metas En el río Quiero que te sumerjas En mi fe Y todo este río Y todo este río Saben de donde Está saliendo De adentro De tu corazón De adentro De tu corazón Porque tu corazón Es la puerta De entrada Tu corazón Es el lugar Que conecta Tu espíritu Con el espíritu Del Señor Así que deja Abrir esa válvula Y sumérgete En ese río Y cuando vayas En ese río Déjate ir Déjate ir Él conoce El destino No, que no te importe A ti Él lo conoce Mucho mejor Que tú Deja de tratar De controlarlo Deja de tratar De controlarlo Porque nos encanta Decirle al Señor Señor, hágase Tu voluntad Señor, hágase Tu voluntad Pero yo te digo ¿Cómo? Y muchas veces Entender la voluntad Del Padre Es mucho más Complicado De lo que Pensamos Para el alma Pero no para el espíritu Tu espíritu sabe Perfectamente bien Cual es la voluntad Del Señor Porque estaba En Él Antes de la fundación Del mundo Y muchas veces Y muchas veces Vamos a leer la escritura Vamos a Lucas 22 Vamos a Lucas 22 Versículo 42 Está Jesús en el Getsemaní Y dice Y dice Padre Padre Si quieres Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y se le Y se le apareció Un ángel Del cielo Para fortalecerle Y estando en agonía Oraba Oraba más Intensamente Y era su sudor Como grandes gotas De sangre Que caían A la tierra Y su sudor Era como Descrito De sangre Que caían A la tierra Vamos a ese momento Y esto es algo Que ustedes pueden hacer Todo el tiempo Y practicar Todo el tiempo Porque si tú Estabas en el corazón De Dios Antes de la fundación Del mundo Tú estabas En el corazón De Dios Cuando Jesús Estaba orando En el Getsemaní Tú estabas En el corazón De Dios Cuando Jesús Le dijo Padre Si puedes Pasa esta copa Pero si no Hágase tu voluntad Y va a haber Muchas veces En nuestra vida Donde quizá Ese paso Que tenemos que dar Que es la voluntad De Dios Que no va a ser fácil Pero si tu mente Está enfocada En la victoria Vas a poder pasar Ese estrago Jesús Jesús sabía Lo que le venía Enfrente Pero todo esto Que Jesús Estaba haciendo Era para abrir De nuevo El camino De tu corazón Al corazón De papá Era necesario Era necesario Y el Señor Y el Señor Te está diciendo Dámelas Hay victoria Al final Hay victoria Al final Hay victoria Al final Dame esas áreas Porque hay victoria Al final Hace dos años Cuando llegó El 2020 Y toda esta Pandemia Y el rollo ¿Qué pasó? Mi esposo y yo Perdimos absolutamente Todas las cosas Materiales Que teníamos En este planeta No solamente Perdimos todo Sino que estábamos Endeudados Pero ¡Wiii! No solo Hacimos todo Pero Hacimos en Deudados Todo el camino Y un poco más Y el Señor Me decía Todo el tiempo Busca el reino De Dios De Dios Y tu justicia Yo decía ¿Y esto qué significa? Mi mamá Habla del reino Todo el tiempo ¿Cómo le hago? Yo no tengo La menor idea Cómo hacer esto Cómo hago esto Porque yo estaba Muy a gusto En mi río Con el agua En la rodilla Así que hicimos Hicimos nuestras maletas Y nos fuimos a España Y el Señor Tenía preparado Un lugar Como el de Juan En la isla De Patmos Estábamos Estábamos mi esposo Y yo Solos En la isla De Mallorca Y tuvimos una cita Con nuestro corazón Y el corazón De Dios Una cita en la cual Todo se tuvo que poner Sobre la mesa Todo 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 Hubo cosas Que salieron A la luz Que no fueron Lindas Fueron horribles Porque tuvimos Que enfrentar Cada una De las cosas Que nosotros Hicimos En el cuerpo De Jesús Cierra tus ojos Porque tú Estabas En el corazón Del Padre Cuando Jesús Estaba en la cruz Tú Estabas ahí Tú Estabas ahí Y Jesús Te está viendo A los ojos A ti Mientras le estás Entregando Esa área Que todavía No le quieres dar Jesús está En la cruz Y te está viendo A los ojos Y te está diciendo Te amo Está bien Es necesario Pero te amo Somos solamente Tú y yo Y yo te amo Y yo te amo Está bien Me lo puedes dar Para eso vine Para esto vine Para esto vine Está hecho Está hecho Dijo Jesús Está hecho Está hecho Y durante tres días Hubo silencio Y durante esos tres días No solamente Su sangre derramada Limpió tus pecados Y cada área Y cada área Que no le hayas Querido entregar Jesús estaba llevando Cautiva la cautividad Para que tú fueras libre Así que no solamente Eres perdonado Sino que también Eres libre Y ahora puedes vivir En la resurrección Dale un aplauso Al Señor Dale un aplauso Al Señor Porque Él pudo haber elegido Su propia voluntad Pero Él siguió La voluntad perfecta De su Padre Él conoció La voluntad perfecta De su Padre Gloria a Dios Y ahora tenemos La maravillosa responsabilidad De vivir como los hijos De la resurrección Porque el camino De nuestro corazón Al corazón del Señor Está abierto Y tú ya te acordaste De quién eras Antes de la fundación Del mundo Y saben Qué es lo más increíble De esto Que es una de esas cosas Que una vez que recuerdas You will never forget Jamás lo volverás A olvidar Ahora lo sabrás Vive como hijo De la resurrección Toma esa responsabilidad Sé esa nueva luz Amén Amén Gracias Señor Me puedo seguir y seguir Pero Vamos a levantarlos Y vamos a darle Gloria a Dios Me ayudas Y mientras le das Gracias Quiero que recuerdes Acuérdate Que papá Que papá te está esperando Con los brazos abiertos Gracias papá Gracias papá Deleítate en su presencia Gracias Sumérgete en ese río Suelta todo Flota en sus aguas Déjate ir Déjate ir Gracias 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 No, no, no. No, no, no. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. 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 Gracias, Jesús.